En Chicago se encuentran Néstor, Javier y Miguel Son los dueños de una yegua que muchos vieron correr La avispa lleva por nombre y en las patas el poder De Oklahoma la bajaron un año y medio mes Hasta un pueblito en Durango donde se enseñó a correr En General Matamoros donde nacieron los tres La aventaron a lo grande, la yegua tenía con qué Comiéndose a la italiana, qué carrera dio esa vez Ahí mismo la retaron y a la querían ver perder La cuadra San Antonio, Ayte Acorita hizo perder Al Azteca y Al Pantera, Polvolos hizo comer Y también la taquillera con la avispa iba a perder Un saludo al pastorcito Dioniso Aguilar y pura cuadra generales Y esto es solo Petosa, qué más quiere ¡Viva! 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 Una vienja en las tabas, para la mispa pica otra vez Y el alacran y el jaguar no la volvieron a ver Y la cuadra, generales, a festejar otra vez Atoraron a lo grande, y era poder, a poder Era la temible y ella, con quien perdiera esta vez Pero vino la revancha, la avispa la hizo perder Demostrando en las pistas, la avispa tenía con que Enfrentaba al escorpión, mucha lana había esta vez Venía de los alamitos, no sabía que iba a perder La cuadra, generales, está de fiesta otra vez Un varón, a dos aviones, en una tercia esta vez Pinchaimán, el favorito, cardenal, no sé a qué fue ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un regalo, pa' su padre, que sorpresa le iba a dar Le salió, cabrón el doce, se los iba a demostrar Pegó su primera tabla, tenía tres años de edad Con el cuido de su dueño, seguro que iba a ganar Su dueño y pastor Roberto, se trajo primer lugar Fue a muchos sorprendidos, cuando su velocidad Levantó hasta 101, con mucha facilidad Se llevó la temporada, en ese Remington Park Saludos a mi escopeta, Sergar Jr., Fabián, Zúñiga ¡Una cuadra tabla y paz! ¡Viva! Los amigos con los dedos, siempre se pueden contar Pero este es el dedo gordo, con la cuadra siempre está Me refiero al comparrigo, de apellido Córdoba Julio 2019, traquete Remington Park Tuvo una mala salida, se logró recuperar Gonzalo, le tupe algo ¡Gonzalo, le tupe algo!